Música Hoy día está Rueda de Prensa y el motivo yo creo que es daros una buena noticia al respecto de Santa Clara. Ayer firmamos ya en notarías, digamos, la adquisición por parte del ayuntamiento del inmueble Santa Clara, el convento de Santa Clara, por lo cual hoy podemos decir que ya es un monumento que es público, que es del pueblo de Palma del Río y pertenece al ayuntamiento de Palma del Río. Ha sido un proceso que ha tenido su culminación, gracias, y tengo que reiterar este agradecimiento, tanto al obispado como también a los párrocos de Palma del Río, por la actitud que han tenido, como el ecónomo del obispado, que ha tenido también un planteamiento bastante importante de gestión en este proceso que hemos llevado a cabo. La verdad es que han sido muy comprensibles con la situación de Palma y los equipamientos que se necesitaban en Palma del Río y la necesidad también que tenemos de actuaciones culturales en los espacios que estábamos hablando. También quiero agradecer a la Secretaría del Ayuntamiento, Urbanismo, a los técnicos del Ayuntamiento, fundamentalmente a la asesoría jurídica, también a Antonio José Palma, por el trabajo que han hecho extraordinario en este tema que ha sido largo, pero ha sido muy bien administrado desde el punto de vista administrativo y de la gestión también. Este acuerdo, evidentemente, y esta adquisición deja sin efecto también el acuerdo adoptado en su momento por la permuta en la que el Ayuntamiento construía una iglesia en el quinto centenario y después se permutaba, para obtener ambos las escrituras, permutadas uno de Santa Clara correspondiendo al Ayuntamiento y la iglesia del quinto centenario correspondía al obispado. En este caso, con la adquisición de forma directa, queda liberada esa obra y, por tanto, es una obra que, como todo el mundo sabe, se va a dedicar al tema de biblioteca pública municipal y, con lo cual, tendremos un espacio importantísimo en un barrio interesante y, evidentemente, para toda la ciudad de Palma del Río, es muy bien situada la biblioteca que estaría, hemeroteca, ludoteca, en fin, yo creo que va a tener todos los elementos, porque hay espacio suficiente, como parece, una gran actividad allí. Decido que ya reiteramos las cantidades por las que se adquirió, que era algo más de 1.500.000 euros por parte que pagaba al obispado, concretamente 1.510.112 euros, de los cuales se pagarían 511.142,17, en los que se va a pagar de forma inmediata, ya se han hecho algunos pagos al respecto, y en este mismo año, antes del final de septiembre, se pagaría otros 300.000 euros, para el año que viene, antes del final de septiembre, 400.000 euros. Y el resto, que son 298.969,83 euros, esto se pagaría en el año 2020. La planificación económica y, desde luego, yo creo que la buena noticia es que ya Santa Clara pertenece al pueblo de Palma del Río, adquirida por su ayuntamiento, el Ayuntamiento de Palma del Río. También quiero decir que en el orden de la propia Santa Clara y del espacio Vitorio Luquino, ya se ha procedido a la adjudicación de forma provisional. Sabéis que siempre se le pide después una documentación, que ya se le ha solicitado una documentación, a Proasur y a Blancs Exhibición, que es una UTE formada por ambas empresas, son dos empresas, una es de Sevilla y otra de Oviedo, las dos empresas. Por tanto, yo creo que va encauzado también ese proyecto de Santa Clara, espacio Vitorio Luquino. Y, por otra parte, también tengo que anunciaros que ya tenemos los recursos económicos para la redacción del proyecto de la Biblioteca Pública Municipal y que ya se han dado instrucciones a los técnicos de urbanismo y están trabajando en los espacios, el número de afluencia de público en cada uno de los espacios, la distribución que puede haber en el futuro y sacar los criterios de los pliegos de condiciones técnicas. También quiero decir que vamos a invitar al Grupo de Izquierda Unida a que tengamos una reunión conjunta con los técnicos y tratar de matizar las cosas que sean oportunas para que se haga un pliego de condiciones técnicas, digamos, al visto bueno de todas las partes, para que sea una biblioteca que la compartamos entre todos. Los técnicos se están basando también en un informe que elaboró una comisión técnica en su momento y, digamos, que de ese informe están extrayendo, pues, digamos, las líneas de actuación y lo que se va a llevar a cabo en la biblioteca. Todo lo que se planteó es factible dentro del proyecto, según me comunican los técnicos, y están, pues, encajando y coordinando todo ese proyecto. Creemos que este proyecto tiene buena perspectiva, ambos todos, y yo creo que partimos de algo importante para objeto de conseguir más ayudas, más subvenciones por parte de otras instituciones, que Santa Clara, pues, sea propiedad del Ayuntamiento en este caso. No, 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 no os quería comentar.